¿Cómo están amigos de YouTube? Gracias por estar aquí en mi canal. Bueno, hoy les presento una entrevista que quiero compartirles con Mario Sabán, que tiene siete doctorados, es doctor en Derecho, en Filosofía, en Psicología, en Antropología, en Historia, en Teología, y además es un gran investigador del Maestro del Kábala. Vamos a ver cuál es la misión del alma, a qué vino el alma, cuál es el sentido de la vida. Es muy importante para mí compartirles estas entrevistas con el objetivo de que aquí se encuentren algunos compartimientos y algunos sentimientos que puedan ayudarlos a ustedes, a mí y a todos los que vean este canal, a encontrar un poquito qué les mueve y cómo aprender y cómo comprender que las cosas no están en el exterior, sino están en el mundo. Espero estas entrevistas tengan un poquito de luz y si pueden ver las que ya están y pueden suscribirse al canal, y lo voy a agradecer. Adiós. 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 proyecto de vida, nuestra alma. Por lo tanto, el tema de levantarse a la mañana y ser feliz, que yo sé que para muchos puede ser un trabajo como fatigoso. En realidad, si uno lo trabaja interiormente, puede ser un trabajo muy hermoso. Ahora, lo que sí queda claro es que estamos hablando de trabajo, porque la gente cree que ser feliz es una especie de milagro que te viene solo y que no tiene que haber un trabajo detrás. Tiene que haber una disciplina para poder uno transformarse en lo que quiera ser. Y por eso, si uno quiere ser el Mesías de sí mismo, que es un concepto clave, que está en toda la tradición de la Cábala, lo dijo Brahma Bulafia, el jacidismo dice que cada alma es la chispa del Mesías. Y uno quiere ser el Mesías de uno mismo y eso implica una gran responsabilidad. Porque si uno envía la responsabilidad fuera, si otro muere por mis pecados, yo tengo poca responsabilidad conmigo. Si tengo que llevar un animal al templo de Jerusalén a sacrificarlo por mis pecados, también tengo poca responsabilidad conmigo. Antiguamente, las religiones eran transferencias de nuestros desequilibrios. Y lo que tiene la espiritualidad es que nosotros tenemos que ser responsables de nuestros desequilibrios. Tenemos que ser el Mesías de nosotros mismos. Tenemos que salvarnos a nosotros mismos, te diría, de nosotros mismos. Es decir, nosotros tenemos una parte exiliada y tenemos una parte redentora. La parte exiliada es la parte que no sabe bien por qué vino este mundo, por qué vino este plano de la materia. La parte exiliada está como perdida, ¿no? ¿Por qué realmente yo llegué a este mundo? No lo sé. Bueno, padre, estuvieron en la nación y estoy por aquí. Pero hay una parte que es la parte del retorno. La parte que te dice, tienes algo por el que vivir. Y ese algo por el que vivir es lo más importante. La función que tu alma vino a hacer a este mundo. Y cuando uno descubre la función del alma en este mundo, que mucha gente la descubre. Hay gente que tú la ves en los hospitales, los médicos. Gente con mucha vocación en lo que está haciendo. Que se levanta a la mañana y que quizás no le pagan mucho o quizás no le pagan nada, pero tiene una vocación, tiene un sentido. La responsabilidad con su propia alma. Para saber por el cual su propia alma vino a este mundo. Por eso la idea, cada uno es el Mesías de sí mismo, es un factor de libertad y de responsabilidad. De responsabilidad porque yo no voy a enviar a otro mi responsabilidad con lo que voy a hacer con mi alma. Y el sufrimiento que yo tengo, lo tengo que encontrar dentro de mí y tengo que hacer una operación dentro mío con ese sufrimiento. Porque si alguien sufre, tiene que saber que hay varias energías que están en contradicción. Para que la persona pueda entender por qué el alma sufre desde el punto de vista de la Kábala, es como si dos energías estarían chocando. Es decir, imagínate, te lo voy a graficar de manera material con el cuerpo, ¿no? Imagínate que todo el día yo estoy pegándome con las manos. Y hay un momento que estoy ensangrentado de las dos manos. Y la pregunta es, ¿qué estoy haciendo? Si mis dos manos lo que tienen que hacer es estar tranquilas, no pegarse entre sí mismas, porque necesitan coger un vaso. Es decir, tienen funciones complementarias, no tienen que estar pegándose. Entonces, cuando alguien tiene un sufrimiento en el alma, por el cual decimos tiene que ser Mesías de sí mismo, es que tiene que corregir un conflicto de dos energías que se encuentran en contradicción. A veces decimos, pienso una cosa y siento otra. A veces decimos, hago algo que no lo siento. Y todas estas contradicciones se pagan. ¿Qué quiere decir se pagan? Que el alma sufre. Si queremos que el alma no sufra, tenemos que ser responsables de indagar, investigar, estudiar, conocer, meditar cómo funciona el alma. Y por eso nosotros, gracias a Dios, en la Kábala tenemos el árbol de la vida. Porque nosotros sabemos cómo funciona el alma. Y saber cómo funciona el alma nos da una gran ventaja para ser felices. Y por lo tanto, para asumirnos como Mesías de nosotros mismos. Muchas gracias, Mario. Fíjate que pensando mucho en esto de, pensando en esto de cómo funciona el alma, lo primero que se me ocurre pensar es en un momento cotidiano de un hombre a cierta edad que tiene su familia, pierde su trabajo, no tiene el suficiente dinero para solventar situaciones económicas, está en búsqueda de un empleo, empieza a tener problemas en su matrimonio, empieza a tener problemas con sus hijos, empieza a sentir una presión social fuerte, se empieza a desviar del camino, empieza a dejar de sentir, a perder el sentido de su vida. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo se renueve? Se renueve, vuelve a la fe. En principio partimos de una mala base. La mala base es confiar en el exterior. Es decir, todo lo que tenemos en el exterior se puede perder. Una persona que tiene una mujer, una esposa o una esposa o que tiene un esposo pueden quedar viudos. Alguien puede tener un hijo con problemas. Alguien puede sufrir la muerte de un padre. Alguien puede perder el trabajo. Y lo primero que hay que hacer antes de sufrir las consecuencias de todo esto es analizar que todo esto es parte de la existencia y que son los límites que nosotros tenemos que superar. Es decir, nosotros tenemos que hacer un trabajo antes que nos pase esto. Porque cuando nos pasa esto, nosotros encontramos que existen lo que se llama dependencias emocionales. Pero dependencias emocionales con la casa por el cual una persona a veces no va a entrar a matrimonio y se queda toda la vida soltera porque no se quiere ir de la casa de los padres. Hay apegos emocionales que no son afectos equilibrados. Por lo tanto, lo primero que yo diría es que desde el árbol de la vida, la diferente, uno tiene que tener un amor condicionado al amor de uno. Y por eso el mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no hay primero a ti mismo, no hay imposibilidad de amar al otro. Y la dependencia emocional se basa en que cuando alguien tiene una pérdida, sea económica o sea de una persona amada, se puede derrumbar toda la vida de la persona, lo cual implica que esa persona puso la vida al servicio de otro. Y no es así. Es decir, uno puede amar profundamente a su pareja, pero al mismo tiempo tiene que saber que tiene que seguir adelante aunque su pareja muera. Esto es muy difícil, porque si nos están escuchando aquellos que perdieron parejas, deben estar sufriendo mucho. Gente que perdió el trabajo, alguien puede estar diciendo, sí, pero usted no sabe lo que es perder el trabajo. Yo sé lo que es perder el trabajo, yo no perdí el trabajo en algún momento, cuando yo tenía cierta edad y ya estaba con familia. Por lo tanto, tampoco me van a decir, usted lo ve desde lo teórico, porque también pasé por esa experiencia. Y pasé por la experiencia de la muerte de mi madre, que también de alguna manera es una experiencia que pasa la gran mayoría de los seres humanos. Pero la pregunta aquí es, si nosotros tenemos un sentido de la vida, si nosotros tenemos un proyecto de vida, el proyecto de vida me acompaña hasta mi tumba. El proyecto de vida me acompaña hasta mi tumba. A mí no me gusta de manera egoica, nunca aconsejar la lectura de ningún libro mío, de mi autoría. En general, trato de aconsejar siempre de otros autores. Pero el capítulo 11, que es el capítulo que habla sobre el libro de Job, en mi último libro, Las estrategias del Satán, para mí en esa obra está la clave de la respuesta a tu pregunta. Porque en realidad, Job es aquella persona que lo pierde todo, prácticamente. Pero que algo le faltaba para ser sabio, y era que no comprendía cómo funcionaba el mal. Y cuando no comprendemos cómo funciona el mal y cómo funciona la limitación, nos derrumbamos ante cualquier situación de la realidad. Cuando no hay que derrumbarse ante cualquier situación de la realidad, hay que seguir adelante. Pero no seguir por una esperanza infundada. No porque creo que hay que seguir. Porque eso es un absurdo. Hay que seguir porque tenemos un proyecto, y cada uno de nosotros tiene el proyecto. El problema es cuando la persona no encuentra cuál es su proyecto. Este es el gran problema. Porque cuando la persona encuentra lo que el alma vino a hacer de este mundo, entonces esta persona vive en éxtasis, a pesar de que pierda o que gane. Porque en el mundo de la dualidad hay pérdidas y ganancias. Pero en el sentido de la vida, todo es ganancia. Porque cuando tú encuentras el sentido de tu vida, todo es un aprendizaje que te hace crecer. Entonces, los éxitos son aprendizajes y los fracasos son aprendizajes. Todo es aprendizaje. Por ese motivo, hay un cuento muy bonito, una narración en la Kabbalah, que siempre a mí me llama la atención. Que habría que sacarlo un poco de contexto, pero que la base creo que la va a entender la gente. Había una persona que era muy pobre y le dijeron, ¿por qué no estudiaba? Y la persona dijo, no estudio porque soy pobre, tengo que ir a trabajar, no tengo tiempo para estudiar. Había una persona muy rica que le dijeron, ¿por qué no te pones a estudiar? Me dice, ¿para qué voy a estudiar si ya soy rico? Como puedes ver, ambos no estudian, por algún motivo. Pero hay una cosa muy curiosa. Que cuando tú quieres indagar el universo y saber lo que sucede y aprender, seas rico, seas pobre, de clase media o lo que sea, siempre vas a querer crecer. Y el sentido de la vida es el crecimiento. Para eso estamos aquí. No nos vamos a llevar autos de aquí, no nos vamos a llevar casas, nos vamos a llevar lo que hemos aprendido. El alma aprende en esta realidad. Esta es la gran escuela del alma. Por lo tanto, si estamos en la gran escuela del alma, lo primero que tenemos que informarle al alma desde la sabiduría ancestral de Israel, que es la Kabbalah, es que la gente entienda que toda alma tiene una función y toda alma tiene el sentido de su vida. Si eso no se encuentra, se vuelve muy peligroso por dos motivos, César. El primer motivo es que la persona está muy angustiada porque no sabe para qué vive. Y el segundo motivo es que aquellos que no saben para qué viven empiezan a crear conflictos con los demás porque quieren vivir inclusive por algo, aunque sea un conflicto. Porque cuando no descubren para qué viven, intentan entrar en conflicto con otros y ese es el motivo por el cual viven. Entonces es muy peligroso no comprender el sentido de la vida porque la propia persona se autodestruye, pero también destruye a los demás. Porque esa persona que no entiende el sentido de su vida, busca el sentido de su vida en el mal, en atacar al otro, en envidiar al otro, en rumorear al otro. Mira, César, cuando una persona tiene un proyecto de vida, cuando el alma sabe cuál es su sentido, no tiene tiempo de envidiar a nadie, porque está en su proyecto. No tiene tiempo de encelar a nadie, porque está en su proyecto y tiene tiempo de hablar del otro, porque está estudiando, está creciendo, está trabajando. La persona está ocupada. Por ese motivo, los cabalistas, el gaunt de Vilna decía, el ocio es la madre de todas las transgresiones. Una persona que no sabe qué hacer con su tiempo es una desesperación, pero una persona que tiene el sentido de su vida saca totalmente todo el tiempo, necesita todo el tiempo del mundo para llevar a cabo el sentido de su vida. Cuando alguien me dice, mi tiempo no me alcanza, yo me pongo feliz. Porque alguien que dice, mi tiempo no me alcanza, quiere decir que ha encontrado el sentido de su vida, que está ahí tratando de llevar adelante el sentido de su vida. Qué maravilla, Mario. Me surgen dos preguntas. La segunda es, voy a empezar por la segunda y voy a decir después la primera. La segunda es que habría que revalorar entonces el concepto del trabajo, porque por lo menos me doy cuenta que la gente está más que un proyecto de vida, le rinde homenaje al trabajo trabajando 10, 11, dos horas, pensando que ese es su proyecto de vida, incluso haciendo lo que no le gusta. Y la primera es, perdón, adelante, Mario. No, no, pero mira, perdón la interrupción yo, que esto parece mal educado esta interrupción, pero la idea es que me acordé de un cuento que tengo miedo de olvidármelo. Porque hay un cuento de la Kabbalah que tiene relación con lo que estás diciendo y si no lo pongo ahora aquí en medio de la la entrevista se me escapa. Y es, había un sabio de la Kabbalah que decía en Polonia, le dijo, vengo a enseñarte a estudiar, vengo a enseñarte lo que es la vida, lo que es el alma. El señor le dijo, a mí me encanta, yo no tengo tiempo, yo trabajo aquí casi todo el día, mire, yo trabajo sin parar para darle un buen futuro a mi hijo. Y cuando mi hija tenga un buen futuro, él va a poder estudiar. Bueno, pasaron 20 años. Este sabio de la Kabbalah fue, y el hijo le dijo, ¿sabe qué? Por favor, no voy a estudiar porque yo le quiero dar un futuro a mi hijo. Este sabio fue al nieto que le dijo exactamente lo que se llama, y es, todo el mundo le quiere dar un futuro a la familia, y es bueno eso. Todo el mundo le quiere dar un sustento a la familia, y eso es coherente también. Pero el problema es que si en ese trabajo una persona no encuentra el sentido de su vida, es un trabajo con tal nivel de sufrimiento, levantarse a la mañana a trabajar en algo donde el alma no vibra, donde el alma no es feliz, es realmente una desgracia de mucha gente. Entonces, ¿qué hay que decirle a esta gente? Esta gente tiene que saber que si una persona es feliz, va a llegar un momento que lo que haga va a tener frutos, lo va a transmitir en su trabajo. Por ese motivo, el trabajo y la felicidad no son contrarios. Tienen que ir de la mano, porque el trabajo es una dimensión del alma en la materia, para que el alma encarnada pueda desarrollarse. Y mi primera pregunta, porque yo decía, el alma tiene una misión, pero si el ser humano que está compuesto de mente, emociones, corazón, intestino, tiene un proyecto diferente al de su alma, ¿cómo se conectan estos? Porque la gran dice, a ver, el destino lo forjo yo a través de mis actos, ¿o mi vida está en función de una misión que ya tiene el alma que está completamente desconectada de mi mente? No sé si la pregunta es complicada o si me doy a entender. No, no, no. No, en realidad no tiene por qué estar desconectada de la mente. Hay mucha gente que sí le sucede que el alma y la mente están desconectadas. Pero no, no. El alma, si alcanza la jojma, si alcanza la intuición, la sabiduría, puede captar la necesidad del alma de llevar adelante su sentido. El tema es cuánto está abierta la mente o no. Una mente cerrada, una mente dogmática, indudablemente, va a sufrir mucho con su alma, porque le va a imponer al alma ciertas condiciones, queda claro. Pero una mente abierta, una mente que capte la intuición, que puede interpretar los sueños, que entre en el mundo de los arquetipos, que pueda meditar, que pueda estudiar. Un alma abierta, una mente abierta, perdón, puede captar el alma. Entonces no necesariamente siempre hay un conflicto entre la mente y el alma. Además, si hay un conflicto entre la mente y el alma, la persona sufre. Así que siempre tenemos un punto importante para empezar. La persona es feliz o sufre. Y a la persona que sufre, ya le tenemos que decir que su mente está percibiendo algo distorsionado frente a lo que el alma quiere percibir. Entonces, pero no todos están en esta situación, gracias a Dios. Es decir, hay muchas almas que realmente se imponen a su mente y utilizan la mente en función del sentido de su vida. Entonces, ahí la mente no puede hacer con ellas lo que quieren. Lo que pasa es que en Occidente nosotros le hemos dado tanta fuerza a la mente en términos de la biná, en hebreo, de la mente racional, que a veces el alma se siente como muy complicada para informarle a la mente lo que realmente desea. Entonces, su deseo interior no es fácil que se pueda plasmar, porque la mente sí puede poner bloqueos. Ahora, estos bloqueos ¿de dónde vienen? Y a veces vienen del acondicionamiento social, del acondicionamiento religioso, del acondicionamiento familiar. Fíjate, Rav Ashlag, no el Balazulam, sino el maestro de Rav Leitman, decía, ya murió en el 91, Baruj Ashlag, decía, para realmente tener un alma limpia y que pueda crecer, deberíamos deshacerlos de toda la educación que tenemos. Porque toda la educación que tenemos nos condiciona absolutamente todo. Entonces, es difícil ir frente a algunas pautas de educación, yo no diría en absoluto toda la educación, pero algunas pautas de nuestra educación que venimos repitiendo y que le hacen muchísimo daño al alma. Pero te reitero, no en todos los casos, hay almas que alcanzan la sabiduría y pueden poner la mente a su servicio. Mario, ¿cómo materializo el sentido de la vida? La única forma es realmente realizando, primero, acciones que, aunque produzcan desequilibrios en mí o en los demás, las tengo que hacer obligadamente. Es decir, una de las cosas más condenadas, si se quiere, no me gusta la palabra condena, pero bueno, más censuradas por los sabios de la Kabbalah a través de los tiempos, es el no hacer. Una omisión es peor que la acción. Es decir, si yo tengo la posibilidad de ayudar a alguien y no lo hago, esa omisión es peor que la acción. Ahora, yo hago una acción y después me sale mal, esto es mejor a la omisión, a no haber ni hecho la acción. Quiere decir que lo primero que hay que hacer es que, para materializar, tenemos que saber que va a haber muchos obstáculos satánicos que no me van a direccionar la acción a donde yo quiero llevarla. Porque la acción a donde yo quiero llevarla no es necesariamente a donde tiene que ir. La acción tiene que ir a donde tiene que ir, no a donde yo la quiero llevar, porque es la mente a donde yo la quiero llevar. Así que, ¿quién dirige la acción? ¿La mente o el alma? Y volvemos al mismo punto que tratamos en la pregunta anterior. Si yo direcciono hacia un resultado en el campo de la materia o, aunque fracasé, está direccionada a mi aprendizaje. La mente siempre está en ganar o perder, con lo cual cuando la mente está en un debate es muy egoica, quiere ganar el debate. El alma no quiere ganar el debate, que gane el otro, pero no importa quién gane. En realidad, si aprendí, hemos ganado todos. Entonces, fíjate el problema que tiene la mente. El problema que tiene la mente es que te puede llevar a conclusiones utilitarias que rompan el sentido de tu vida, porque en realidad son utilitarias. Todo lo utilitario es de corto plazo, no es de largo plazo. Lo utilitario no te va a hacer feliz. Solamente lo que te va a dar es un resultado, una ganancia de tipo minúsculo en poco tiempo, si se quiere. El resultado más feliz es el proceso de crecimiento del alma a partir de que tú conoces el sentido de tu vida. Entonces, ¿cómo lo materializas? Bueno, indudablemente yo no tengo la posibilidad de conocer los 7.000 millones de proyectos de almas que hay en el mundo para saber cómo cada uno lo tiene que materializar. Responderte esto es para mí un imposible. Solamente Dios te puede responder esta pregunta. Yo lo único que puedo hacer, humildemente, es decirte cómo lo he materializado yo. Nada más. Porque, ¿cómo lo materializan los demás? Yo lo que he tratado de hacer es, por ejemplo, una enseñanza, publicarla en forma de libro, una enseñanza, publicarla, difundirla en forma de clase. Esta entrevista es una forma de materializar una enseñanza. La materialización tiene que ver con salir hacia el otro. El único problema es que cuando sales al otro recibes críticas y elogios. Y si eso te afecta, entonces estás en el mundo de la dualidad y otra vez caíste en la mente. Entonces, si tu alma quiere hacer ese camino, por más que critiquen y por más que te elogien, va a seguir en ese camino. Es decir, en realidad, cuando el alma está convencida del sentido de la vida, a esa alma le es más grato muchas veces la crítica que el elogio. Porque el elogio en realidad te duerme en los laureles, como decimos habitualmente. Cuando uno es elogiado le sacan fuerza. Porque en realidad, bueno, yo asumo mi mérito, pero el elogio está bien, es un reconocimiento del otro. Pero cuando alguien me está criticando, me está poniendo en jaque si cuán fuerte es el sentido de mi vida. Entonces mucha gente dice, ¿sabe por qué soy frustrado? ¿Por qué hice lo que me dijo mi padre? Hace 20 años. Y por respeto al padre lo hice. Eso no es respeto al padre. Eso es una humillación. Entonces, sobre todo en América Latina, en alguna especie de América Latina, hay un concepto de respeto al padre tan raro, donde yo escucho gente que dice, yo por respeto a mi madre la cuidé toda la vida, pero perdí mi novio y perdí de hacer una familia. ¿Qué clase de respeto es este? ¿De qué estamos hablando? El amor equilibrado es que el hijo se vaya de la casa a formar su propia familia, o se vaya de la casa a desarrollar su propia identidad. Entonces creo que en América Latina hay una situación, en toda la civilización, pero en América Latina lo he visto más, donde el respeto y la humillación van mucho de la mano. Y sucede dentro del sistema familiar muchas veces. Yo creo que la gente se tiene que liberar de los apegos emocionales para más recto. Hay un amor correcto en un apego emocional. Es un amor incorrecto tener a un hijo hasta que la persona se muera. Es de un egoísmo manifiesto, tomando en cuenta lo que es el respeto. Entonces hay que reevaluar el respeto y hay que reevaluar un montón de valores, como la educación de los propios hijos, que en muchos casos se ha perdido frente a los padres. Entonces hemos pasado de la dictadura de los padres a la dictadura de los hijos. Eso es increíble. Mario, has hablado mucho en tus charlas de las energías satánicas de confrontación. ¿Qué es exactamente esto? Energías satánicas de confrontación quiere decir cuando mi energía se desvía, cuando yo estoy realizando algo que no cumple la función que debe tener. Es decir, cuando yo estoy, en vez de donar este dinero a un pobre, estoy comprando, no sé, un arma. Entonces está desviada por completo esa energía. Es decir, lo satánico es la desviación de la energía. Imagínate si con todo el dinero de venta de armas en el mundo se pudieran, no sé, construir casas. La civilización demuestra el grado de bajo nivel de conciencia que tenemos, porque tenemos armas y ejércitos que jamás los vamos a utilizar. Porque si eso se llega a utilizar en algún momento, no hay civilización. Entonces, ¿qué es lo satánico? Lo satánico es cuando yo tengo algo y lo utilizo fuera de la función. Es decir, yo tengo esta pluma, este boli, en cada país se dice diferente. Yo tengo esto. Esto sirve para escribir, no para tirárselo al vecino en la cabeza. La pregunta es, ¿cómo lo voy a utilizar? Y todo en este universo tiene una función, que es una energía satánica, una energía desviada, que está siendo utilizada para una función que no le pertenece. Entonces, cuando tú correctamente situas la energía, la función que esa energía debe tener, indudablemente estás creando un bien a nivel universal. Es decir, estás creando un bien para ti y para el otro, pero estás, como dicen los kabbalistas, realizando un proceso teúrgico. Hasta un kabbalista de Turquía, Meir Ibn Gabay, en su libro El Trabajo Sagrado, Abudata Kodesh, va a decir, nosotros hacemos a Dios. Es decir, nuestro acto ético, nuestra ayuda al prójimo, nuestras energías satánicas, es todo lo que tiene que ver con la parte oscura. Cuando yo envidio, tengo una energía satánica, porque yo en vez de envidiar tendría que admirar al otro. El otro tendría que ser mi modelo. El que admira, en realidad lo que quiere es lograr el modelo. El que envidia quiere destruir al modelo. ¿Para qué? Para mantenerse en su mediocridad. El envidioso no quiere crecer, o no puede crecer, o siente que no puede crecer, y entonces, como es un frustrado, quiere que el exitoso llegue a su frustración. Entonces tiene sueños casi eróticos de destrucción del objeto o del sujeto envidiado. En cambio, el que admira sabe que tiene la energía divina para poder llegar en el camino de su admirado. Por lo tanto, energía satánica es una energía que debía admirar a alguien y que está envidiando. Que debería hablar correctamente y que está hablando incorrectamente. Una energía que está en el rumor, que está en la difamación, que está en la mentira. Todas esas energías satánicas se dan porque las almas tienen mucha energía y no saben dónde situarla. Mario, ¿nos puedes hablar un poco del Tikkun y la rectificación del alma? La rectificación del alma tiene que ver con el estudio que uno realiza de cada dimensión del alma y saber qué energía está en el punto de desequilibrio, qué está pasando. Por supuesto, como el alma va creciendo, los desequilibrios, por supuesto, también se producen. Pero a partir del crecimiento, nosotros tenemos que evaluar cuáles son los desequilibrios que me están impidiendo el crecimiento. Es decir, desde la cabalá hay dos tipos de desequilibrios. Un desequilibrio que me provoca crecer y un desequilibrio que me bloquea crecer. Entonces, imagínate, ¿no? Una planta crece y cada vez que crece se está desequilibrando porque adquiere nuevas formas. En consecuencia, eso es un equilibrio del crecimiento. Pero si yo a la planta le tapo el sol, tiene que empezar como a irse por el lateral para buscar el sol. Es como un desequilibrio porque algo la está bloqueando. Entonces, en el alma humana pasa exactamente lo mismo que en el orden de la naturaleza. Cuando nosotros estamos creciendo, nos desequilibramos, pero somos desequilibrados felices porque nosotros estamos provocando ese desequilibrio. En cambio, cuando tenemos un desequilibrio que nos hace daño, somos desequilibrados infelices porque ese desequilibrio nos está bloqueando el crecimiento. Así que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de desequilibrio porque hay que ver si es un desequilibrio producto de mi crecimiento o producto del bloqueo. Maravilloso. ¿Por qué es tan importante el árbol de la vida en la Kábala? Porque ahí tenemos el mapa que nos permite mirar qué equilibrios y qué desequilibrios tenemos. Es nuestro mapa. Es lo que podría decirte, es el GPS espiritual. Es decir, es lo que nos conduce a saber realmente, porque tener un mapa, imagínate, una persona que quiera crecer, pero sin mapa. Es decir, tú quieres llegar del DF a Guadalajara sin mapa y te vas a perder. Y en cambio, si tengo mapa, voy a llegar más rápido. Entonces, el mapa ahorra mucha energía. Si a mí me hubieran explicado el mapa hace 30 años o 40, qué feliz hubiera sido. Pero el mapa lo aprendí más tarde. Entonces, yo creo que es importante ya tener un mapa y decir, a ver, mi mapa, ¿qué me está pasando? Un mapa que es muy, muy certero porque es un mapa fractal del universo. Entonces, ¿qué quiere decir fractal? Que nosotros somos un modelo de las energías que operan en todo el universo. Entonces, tener un mapa es una gran ventaja. Y el árbol de la vida es un mapa del alma que yo recomiendo que lo estudien a mucha gente. Este árbol de la vida son 10 dimensiones y cada una de ellas tiene todo el contexto de nuestro ser. Por supuesto, claro. Y de todo el contexto de nuestro ser, en el nivel del alma en que nos encontramos. Porque hay otros niveles del alma que también nos encontramos, pero que son más secretos, más elevados, y que podemos acceder a ellos a través del conocimiento, del aumento del conocimiento. Perfecto, Mario. Hice aquí unas reflexiones. Por ejemplo, quisiera que me dieras tu punto de vista sobre yo algunos apuntes que hice con respecto un poco a la vida cotidiana, a los seres humanos que estamos en esta búsqueda del sentido de la vida. Por ejemplo, cuando tú no logras algo y no puedes, lo intentas, lo intentas, y si no lo consigues, por una influencia de la sociedad, cuando la sociedad te dice hay que perseguir los sueños, pero por el otro lado lo estás viendo al exterior. O sea, ese perseguir tus sueños es algo que está en el exterior, no en el interior. ¿Qué hay que buscar ahí, Mario? Mira, dicen los sabios de la Kabbalah que hay 50 puertas en la Bina, es decir, hay 50 puertas por el cual tu alma tiene que entrar, y a veces sucede que la gente confunde voluntad con obstinación, y la gente cree que tiene voluntad y es obstinada. En realidad, voluntad tiene que ser compatible con otra virtud, que es la flexibilidad. Y saber que si esa puerta está cerrada, y hace meses que estás intentando abrirla, tienes que ir a otra puerta, porque esa puerta no te pertenece. Por eso el gran kabbalista americano, Jaime Chelson, va a decir, hay tantas formas en la Kabbalah de buscar, que cuando dejamos de buscar, también es una fórmula de búsqueda. Es decir, hay una forma de buscar que es no buscar, cuando nos damos cuenta de que no podemos seguir rompiendo esa puerta, porque no se va a abrir, porque ese no es nuestro camino. Entonces, yo creo que desde la Kabbalah un consejo es, la obstinación no es una buena consejera, no hay que obstinarse. Y cuando desde la sociedad está el perseguir los sueños, yo no creo que sea malo este término, este eslogan. Mientras los sueños sean interiores, que se puedan materializar al exterior, y no sueños de dominio solamente material, porque el problema en la materia es que tú no sabes si es un sueño o una pesadilla. Porque perseguir los sueños y de repente te encuentras con una pesadilla. Entonces, hay que ver qué estás persiguiendo. Entonces, cambiar la materia sin sentido de la vida, solamente porque vas a cumplir un objetivo material, eso es una pesadilla, eso no es un sueño. Un sueño es cuando materializas en la materia el sentido de la vida anterior. Por lo tanto, hay algo anterior que tiene que mover a la persona. Ahora, ese sentido de la vida que parece tan abstracto, tan teórico, cuando lo explicamos, es muy práctico a los fines de la flexibilidad que uno tiene que tener. Es decir, si con esta persona no funciona la posibilidad de pareja, no me voy a quedar 20 años pensando en si va a funcionar o no. Pero tengo que en algún momento cambiar, aceptar que no se puede y cortar esa posibilidad. Porque no se puede, porque esa puerta está cerrada. Entonces, el problema de las personas es que confunden aceptación con resignación. Creo que nosotros tenemos que aceptarlo todo, pero resignarnos a nada. Y creo que ahí está la clave. Yo acepto todo, pero no me resigno a nada. Resignarme es abandonar esas ilusiones que tienen que ver con el sentido de la vida. Aceptar es cambiar las estrategias cuando las puertas están cerradas. Acepto las limitaciones, pero busco otras estrategias de percepción. Y buscando otras estrategias de percepción, puede que puedan desaparecer las limitaciones que yo pensaba que existían. Entonces, si yo no acepto las limitaciones de lo que no puedo, no puedo avanzar por otros caminos. Y por lo tanto me quedo estancado. ¿En qué? En la culpa, por ejemplo. Hay muchas personas que se sienten culpables. Por un montón de razones. O personas que se sienten culpables sin ningún tipo de razón. Son culpables. Como decía Kafka, culpables sin juicio ni culpabilidad. ¿Y por qué motivo? Porque esas personas se quedan bloqueadas, estancadas. Esa persona tiene que salir de su calidad de victimismo. Por ese motivo tampoco se le puede endilgar todo a la sociedad que la sociedad es la culpable de todos mis males. Porque también ahí me estoy salvando de mi propia responsabilidad y estoy asumiendo un victimismo egoico. Que también puede ser peligroso. Porque yo hice todo lo mejor, pero la sociedad. Yo hice todo lo mejor, pero el Fondo Monetario Internacional. Yo hice todo lo mejor, pero el gobierno mexicano. No, no. El Fondo Monetario, el gobierno mexicano, todo está bien por ahí, pero hay una responsabilidad en mí que no tiene que ver con la sociedad. Porque si no, entonces va a aparecer el ego disfrazado de víctima. Y el victimista es peligroso también. Porque se siente en el centro de la cuestión desde un punto de vista disfrazado. Desde ese victimismo y debilidad. Nosotros no somos débiles, somos fuertes para superar muchos obstáculos. Para que el alma cumpla el sentido de su vida. Así que hay que borrarse el victimismo de los condicionantes sociales. Mario, entonces podemos decir que el alma vino para ser feliz. El alma vino para cumplir su misión. Y cuando el alma cumple su misión es feliz. La única forma es trabajando mucho, estudiando mucho, meditando mucho. La única forma es experimentar la vida. No hay otra forma. Se puede experimentar por la mente, a través del estudio. Se puede experimentar a través de la relajación y la meditación. Y se puede experimentar por el trabajo. Pero tiene que haber un compromiso con la vida misma. Mario, pues, muy agradecido. Quisiera, solo para finalizar esta charla que nos deja seguramente desequilibrados. Este, y muy atentos a todo lo que dices. Algo con lo que quisieras terminar replanteando. ¿Qué conceptos en esta sociedad, en este momento que estás viviendo, qué conceptos crees que se tendrían que replantear para poder tener más conocimiento de nosotros mismos y transformarnos en esa vibración, en esa luz interior, o en ese conocimiento del alma? Mira, yo creo que aunque el camino sea doloroso, tiene que existir algo que me parece que es la honestidad. Pero la honestidad de la experiencia, de comprender el funcionamiento del universo, de comprender el deseo por el cual estamos aquí. No una honestidad donde la mente se encierra en un bucle, tipo Nietzsche. Porque esa es una honestidad suicida. Es una honestidad que llega al sinsentido, al nihilismo, ¿no? En cambio, la honestidad en la que estamos planteando aquí es una honestidad vivencial, una honestidad de la experiencia, es una honestidad del cómo vivir, del cómo vivir mejor. Una honestidad frente a nuestras propias oscuridades. Y no estar desplazando las oscuridades hacia afuera, tratando de no ser responsables de nuestra alma. Creo que ese camino de honestidad radical hace que el cambio interior sea mucho más rápido, mucho más profundo, y es al final lo que realmente nos va a salvar a cada uno de nosotros. Porque al final, un rabino hace dos mil años dijo claramente la verdad nos hará libres. Lo que pasa es que el problema es que la gente no busca la verdad, busca la salvación. Y la salvación siempre la busca en alguien externo. Sea un gurú religioso, un mesías que murió en la cruz, un político, o algo en el exterior. En realidad, la única verdad está en nuestro interior, y la única posibilidad de encontrar un salvador es a nosotros mismos, que hagamos un trabajo responsable con nosotros, sin intermediación de nadie. Y creo que ha llegado la hora de que la gente pueda vivir sin conflicto, sin dolor, porque tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. Tenemos el mapa del alma, que después de tantos siglos donde los sabios del pueblo de Israel trabajaron, los cabalistas, trabajaron para comprender cómo funciona el alma, nosotros tenemos una herramienta muy potente que la debemos utilizar. Es la herencia de una parte de la civilización muy potente que nos va a hacer mejores personas y nos va a llevar a un mundo mejor, realmente un mundo mejor. Pero si nosotros no cambiamos uno por uno, esa sociedad mejorada no va a llegar, aunque cambiemos mil veces de sistemas políticos. Porque los sistemas políticos, aunque cambian, siempre van a estar con el mismo grado de conciencia de la misma gente. Por lo tanto, hay que cambiar el grado de conciencia de la gente, para que cualquier sistema político, luego, pueda tener un grado de conciencia elevado. Muchísimas gracias, César, a ti. Y muchísimas gracias a tu equipo por esta entrevista. Mario, nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo hasta allá a Barcelona. De verdad, muchas gracias por todo. Y seguimos en contacto. Y espero viajar a México pronto, que tengo muchos amigos en México. Shalom. Lo sé, aquí te esperamos.